Hola amigos de YouTube y esta es la segunda parte y vamos a abrir el avión como ven trae pegamento y venía pegado en esta parte lo vamos a abrir de aquí atrás uy está pesado eh se siente como que es de metal miren aquí trae el tren de aterrizaje en la parte de atrás su heli se gira esta se mueve si está muy bonita aquí trae su soporte para que vean la parte de aquí abajo y con este se une con esta pieza primero unimos esta pieza esto va aquí aquí está luego este se pone aquí y así es como se ve miren su heli se gira y es de metal el avión está muy bien hecho no olviden darle like dejar sus comentarios suscribirse al canal y ver todos los demás videos de mi canal si les gusta por favor dejen comentarios y suscribanse a su canal recomiendenos con sus amigos y bueno este es el Super Marine Speed Fighter MK gracias por ver el video